Se realizaron las gestiones ante la Subsecretaría de Igualdad y Calidad Educativa de la Provincia de Córdoba y el próximo 28 de abril estaríamos teniendo el primer taller de sensibilización que se llama La Cooperación, Prácticas Sociales que Favorecen el Desarrollo de las Habilidades Sociales. Dentro de este marco lo que se va a buscar es primero hacer el trabajo de sensibilización con las docentes a los efectos que ellas puedan interpretar, apropiarse de esta nueva mirada que es una mirada que ellas en realidad no es tan nueva porque la vienen trabajando, se viene trabajando en el aula pero que a veces nosotros mismos nos preguntamos por qué nos pasa lo que nos pasa en la sociedad. Yo creo que es un buen aporte que vamos a estar recibiendo desde esta iniciativa que ha tenido la cooperativa de incorporar al nivel inicial en la educación cooperativa. Ya desde el año 2008 la provincia de Córdoba viene implementando lo que es la educación cooperativa y mutualista en la provincia pero nosotros si bien lo trabajamos, lo trabajamos desde otros campos del conocimiento específicamente en el nivel inicial como identidad y convivencia, ciencias sociales, juegos cooperativos. Hoy vamos a tener la posibilidad de hacer una capacitación que nos va a llevar a los maestros a reflexionar dentro de esos campos cuándo son actividades cooperativas. La invitación formalmente ya fue realizada a los docentes, ellos saben que esto va a ser sostenido en el año, ¿cómo lo reciben como algo nuevo dentro de lo que vos estabas explicando recién? Sí, bueno, fueron seleccionadas conjuntamente por esta Inspección de Zona y por la cooperativa seis establecimientos educativos de la localidad que van a participar de este primer proyecto en el nivel inicial y a partir de allí la idea es que en toda la zona, o sea, cuando yo hablo de toda la zona escolar, hablo de todo el departamento, recibe esta capacitación porque no solamente nos sirve para dar educación cooperativa, sino que nos sirve para cambiar como sociedad. Yo creo que ahí está lo más importante, así que la capacitación está abierta para todo el departamento y de hecho ya tenemos aproximadamente más de 50 inscriptos, siendo que todavía falta una semana, así que creo que vamos a llegar ahí nomás al cupo y en función de esta primera instancia, una vez que sea evaluada, seguramente vamos a hacer durante el año una o dos capacitaciones más. ¿Quiénes son los encargados de brindar esta capacitación? Bueno, los encargados de brindar esta capacitación son del Departamento de Cooperativismo y Mutualismo que depende de la Subsecretaría de Córdoba. Y van a participar puntualmente en esta primera parte, docentes del departamento? Sí, docentes de todo el departamento de nivel inicial que corresponden a la zona 30-39. ¡Suscríbete al canal!